Hola, me llamo Rosa María Curto Milá y soy ilustradora. Siempre he vivido entre lápices de colores y pinceles y toda la vida he estado coloreando, dibujando. Ya en los primeros años que acabé mis estudios para dedicarme a ser maestra de escuela, hacía grandes murales con mis alumnos y dibujábamos todos juntos cantidad. Llegó un punto que tuve que decidir si el camino de la ilustración o maestra y tomo la decisión de que este es el camino que siento y que quiero seguir. Siendo maestra ya llevaba en mi interior las ganas de crear y de expresarme a través de la imagen y hacer cuentos. Y empecé, pues los primeros pasos fueron con dibujos a tinta. Hice un salto al mundo del cine coloreando acetatos y haciendo también las sombras. Después publicidad para televisión y fue saliendo un trabajo detrás de otro, libro de escuela y al final cuentos y álbums. Yo soy autodidacta, aunque la vida es mi maestra, porque siempre se aprende de todos y de todo lo que ves continuamente. Un paisaje, una situación entre personas, una escena en el teatro, en el cine, todo inspira. La técnica con la que me encuentro más a gusto trabajando es la técnica mixta, que mezcla diferentes técnicas, ya puede ser acuarela, lápices pastel, collage, tintas, aunque si me dieran a escoger una sola, cogería la acuarela. Yo creo que una personalidad artística debe tener una autenticidad, encontrar su propio estilo, voluntad y transmitir desde el alma. Un proceso creativo puede llegar de diferentes formas. A veces es el editor que te da un texto y otras veces eres tú quien propones con un escritor conjuntamente un libro o un cuento. Cuando llega el texto, lo primero que hago es leerlo muy despacio, con mucha cautela, adentrándome en la historia, en el contenido. Y una vez ya lo tengo como asimilado y he visualizado escenas y personajes, viene el momento de conectar con el papel en blanco. Papel, lápiz y empezar a hacer los primeros trazos hasta que van saliendo, van naciendo ya los personajes que se irán moviendo en el papel con diferentes posiciones, de cara, de espalda, riendo, saltando, llorando, según el contenido, según el texto. Un libro infantil es como un arco iris, abarca todos los colores. Puede ser para pasar un buen rato, puede ser educativo, puede ser para reír, para llorar, para aprender, es un amigo. De las obras que he ilustrado, de los libros por los que siento un especial cariño, son una colección que hice con mi hijo, Alex Cabrera, que es sobre los derechos de los niños. Me parecen unos textos encantadores, deliciosos y gocé cantidad ilustrándolos. Y después hay otro libro al que le tengo un amor muy especial, que es un poema de Antonio Machado. Era un niño que soñaba, que este empezó a surgir junto al mar, al lado del mar. Fui a buscar el mar porque es uno de mis puntos de inspiración y además porque me conectaba con la infancia. Mis mejores recuerdos de infancia son junto al mar. Y este poema, la primera vez que lo oí, era muy niña. Y pensé, la mejor forma de que me vengan las imágenes inspiradoras para ilustrarlo, es buscar el ambiente, el más adecuado, y era este. He gozado tanto trabajando como ilustradora, sin perder el contacto con los niños, porque a través de las imágenes, antes de iniciar un libro, siempre pienso en ellos, que ha llegado un punto en que la misma vida, las circunstancias, me han permitido hacer unos talleres para que los niños también se adentraran en este mundo. Trabajando las emociones y conjuntamente con música y ejercicios de psicomotricidad, de expresión corporal, una mezcla de todo, un poco. Si los niños o jóvenes me preguntaran qué consejos les daría como ilustradora para el camino que ellos quieren emprender también como ilustradores, les diría primero gozar. Porque es muy diferente un trabajo cuando es por imposición que lo haces solamente para vivir o es un trabajo que forma parte de lo que tú eres, que forma parte de tu esencia, de tu forma de ser. Entonces, primero gozar, después intentar tiempo, que no hacer las cosas corriendo con presión, disfrutar y sumergirse en el trabajo en el que están haciendo. Que sepan que va a haber momentos fantásticos y otros que no van a ser tan fáciles, pero que si realmente quieren ser ilustradores, que no se rindan, que no se rindan, mucha constancia, mucha voluntad, entrega y que seguro que si quieren lo consiguen.